10 de la mañana, 43 minutos, hablamos con Chicho Gonflor, Flor González de Santoto. Nada, Chicho leíamos preguntando en los lugares de boliche, baile, por la edad, ¿no? Por la... somos generacional. ¿Te sentís generacional, Flor, Chicho, o no? 32 años, por eso, son de nuestra camada, ¿o no? Sí, obviamente. Sigo frecuentando esos lugares. No, pero vos escuchame, Flor... Fue... le cuenta a la gente, Santotomecino sabe con quién estamos hablando. Flor, no sé, porque además fuiste, presidiste el Consejo Deliberante de Santoto. Sí, así es, hasta el 2022. Hasta el 2022, con tan solo... bueno, 30 años cuando sumiste. Y cuando sumí estaba... Ahí. Sí, 29, estaba por cumplir los 30. No, porque te iba a decir, pueden presidir un Consejo, todo, pero no agarraste la camada a container. No, pero bueno, es súper conocido en Santotomec. Sí, bueno, no sé si... Es un emblema. Si alguien que no fue a container, se puede sentar en la mesa con nosotros, Chicho. No, fuiste a container, no, solo de Santotomecino. No, claro. ¿Cómo anda, Flor? Bien, muy bien, muy bien. Bien, igual, digo, ¿cómo está Santoto, no? Lo que tenemos que hablar. ¿Y cómo venimos de este año? Porque, claro, muy joven empezaste, ya presidiste el Consejo de Santo Tomé. Y uno imagina también este año viéndote en lugares destacados, importantes, pero hablamos lo que habla todo el mundo, cuando se sienta con alguien en Santotomec, el puente y las ilusiones del puente de los santotomecinos. ¿La tienen firme esa ilusión o no? No, lo hablábamos recién fuera del aire. La verdad que es una promesa incumplida y hasta que no se empiecen con las obras, eso queda, bueno, en una buena intención. Más allá que se discuta en el presupuesto, que se incorporen en las planillas, hasta que no se empiecen a ver las obras y un grado de avance, eso realmente está muy lejos. La ilusión no está. Bueno, pero antes yo decía los santotomecinos y con los baños decía, pará, el santotomecino también le jode, porque es constante. Antes capaz que lo veíamos mal el santotomecino que venía a hacer cosas a Santa Fe. Ahora son muchos santafesinos que han decidido invertir, que han decidido vivir allá y tienen cosas acá. Ese cruce constante ya no es santotomecino a Santa Fe, sino que ya es de ambos lados, ¿o no? Sí, ya tenemos que pensar en el área metropolitana. Santa Fe, con Santotomec, con Sauceviejo. La realidad es que la ciudad, acá capital, absorbe muchísima mano de obra de las ciudades cercanas y, bueno, eso implica también pensar el transporte público y pensar el puente o los accesos de otra manera. Nos unía mucho el tema de la escuela, los clubes. ¿Vos sos mamá, además? Soy mamá. ¿Cómo tienes tu nena? Un año y diez meses. Bueno, ahora no pensás, pero sos de la, viste, que el bolón que yo le digo a lo de Santo, pero la escuela y el club elíjanlo allá en Santo Tomé, como el Santa Fe, encima. ¿Vos de qué...? Todos reniegan, todos los vecinos reniegan cuando se tienen, cuando tienen que cruzar por la congestión que obviamente se sufre en el puente. Antes era en horarios picos, a la mañana, al mediodía. Hoy ya es una constante. Y bueno, y eso implica hacer una logística o salir con muchísimo tiempo de anticipación para llegar a horario en lugar. No hace mucho, egresá hace poco. ¿Qué escuela fuiste ahí en Santoto? Fui a la Inmaculada. Ah, Inmaculada. Sí, que es mixta, porque a veces la gente se suele confundir con la de Santa Fe. Claro, el de acá es, quedan pocas no mixtas, uno de ellos Inmaculada. Fuiste Inmaculada. A ver, ¿de qué? Estoy pensando, ¿de qué equipo de allá? No me dejes el de acá, el de allá. ¿De cuál sos? Alianza. Unión de Santo Tomé. ¿De equipo de fútbol? Independiente, Atenas, Salvo de Salvador. Te digo la verdad, bueno, va a parecer que soy media panquecona, ¿no? Yo soy independiente. ¿Pero? Soy del club atlético independiente de Avellaneda. Y entonces tengo como mi corazoncito con el club independiente de Santo Tomé. Por una cuestión de los colores. Pero bueno, con todos estamos laburando. Bueno, el trabajo en los clubes. Bueno, el tema de seguridad es uno de los temas que imagino les preocupa. Porque en todos los clubes de Santo Tomé solemos hablar con el tema de seguridad. Creo que don Salvador por ahí es el que más hemos sacado. Pero digo, contarte cómo una realidad de Santo Tomé es bastante parecida a la que hablamos cotidianamente. El tema de seguridad es uno de los temas más complicados. ¿Y cuál es más? Digo, medianamente pienso en los similares que tenemos acá en Santa Fe. Sí, seguridad, el tema de transporte público y el tema de, bueno, la recolección de residuos que en algún momento en la ciudad de Santa Fe estuvo saldado. Bueno, a nuestro entender hubo ciertos retrocesos después de la pandemia. Y esos son los grandes temas que tenemos que trabajar. Respecto a seguridad, es algo que se vive a lo largo y a lo ancho de toda la provincia. Realmente es insostenible la situación que estamos viviendo en Santo Tomé. Día por medio tenemos un homicidio, tenemos asaltos o delitos a mano armada, con armas de fuego, por violencia. Cada vez son más violentos. Bueno, se necesitan efectivos que estén patrullando la calle. Nosotros estamos participando de una mesa con distintas fuerzas de seguridad y la verdad que, bueno, queda en la catarsis, lamentablemente, porque no hay posibilidad de respuesta, posibilidad de acción. Creo que todas las ciudades se ven en esa situación y es algo que, bueno, el gobierno provincial que le toque a partir de fin de este año es algo en lo que tiene que trabajar fuertemente y tiene que rever a 180 grados. Vos sabés que hablábamos, y veo que hay algunos que te tienen de ahí, porque fuiste uno de los puntapiés de... Contame esto del grupo que armaste, porque ahí te mandan saludos, mándemelo con nombre. Si hay alguno que es con nombre, mándemelo con nombre. Porque conformaste un grupo de trabajo, personas que trabajan en el tema ambiente, género, niñez, deportes, juventud. Digo, como un grupo de élite para todas estas cuestiones. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, sí, es un grupo, bueno, interdisciplinario, porque como vos decís, se tocan varios temas a nuestro entender, los necesarios para, obviamente, transformar la ciudad de Santo Tomé con gente, con personas que son profesionales, pero principalmente que tienen una calidad humana importante y es la que se necesita también para trabajar Santo Tomé. Me está acompañando desde el principio, a nosotros, bueno, nos tocó atravesar la pandemia, algo que no te conté, pero bueno, aprovechamos también que estamos en el piso, tenemos intenciones de renovar la banca a partir del año que viene. Nos agarró la pandemia y esos dos años para nosotros fueron un limitante porque se interrumpió todo lo que habíamos planificado y todo lo que veníamos trabajando. Bueno, el hecho de poder darle continuidad implica para nosotros como equipo seguir intensificando el trabajo que veníamos realizando con los vecinos, las vecinas y las instituciones. Te me adelanté y digo, ¿en qué te vamos a ver este año? ¿Renovar la banca? Renovando la banca, sí. ¿Y con quiénes? Viste que se empiezan a armar los grupos. Algunos están definidos, otros no están tan definidos. Cuando digo grupo me parecen las caras, uh, todavía. Pero bueno, digo, Flor me sirve, Flor es una candidata que nos suma en Santoto. ¿En qué sector te vamos a encontrar? ¿Ustedes? Flor de Santo Tomé, ¿sabes radical? Digo, están ahí en el radicalismo, bueno, como que agarró un envión fuerte, digo, a nivel provincial también y tiene muchos candidatos en distintos lugares. ¿A dónde te vamos a encontrar? ¿Cuál va a ser el grupo? ¿A quién acompaña? Dentro del espacio de Juntos por el Cambio, que fue el espacio, obviamente, que nos abrazó dentro del radicalismo que participó desde el minuto cero en esa conformación. Pero bueno, a nivel local, provincial, tratando de armar equipos, de aportando, de trabajar en el territorio, en la calle, mano a mano con el vecino, para realmente poder dar respuesta a las necesidades urgentes que se están teniendo y ser ese nexo que se necesita con quienes tienen responsabilidades en otros niveles de gobierno, en este caso el Ejecutivo o el Provincial. Pero vamos a estar participando dentro de Juntos por el Cambio, dándole volumen a lo que es el espacio del radicalismo, como vos mencionabas. Flor, a ver, el tema, bueno, primero te mando un saludo, de lo que se me va, Agu Perona. Ah, un amigo, un amigo. Un amigo, porque habla muy bien de vos, así que lo salteo, lo salteo, habla muy bien de vos. Le mandamos un abrazo. Tema, vos sabés que es un tema de los que tienen, y lo marcan mucho los santodomecinos, que le doy el pie también para que lo puedan hacer, tiene que ver el tema de calles, y algunos hablamos, claro, el que va acá, agarra alguna arteria, dentro del bolonqui del tránsito, y no ve, y son, tienen una falta de asfaltado grande, hay muchos barrios con el tema de asfaltado, el problema del santodomé. Sí, yo creo, sí, es así como vos decís, y creo que es por la falta de planificación o por la falta de un plan estratégico. Nosotros el año pasado, desde la presidencia, lo elaboramos mucho, que es esto de poder discutir un plan de ordenamiento urbano, desde lo más básico, desde cómo fluctúan o cómo se ordena el movimiento de los vehículos en la ciudad, hasta la creación y apropiación de espacios públicos, plazas, espacios de encuentro para los emprendedores de la ciudad. Nosotros tenemos un plan director de fines del año 70, tiene casi 40 años, y eso implica, obviamente, estar sancionando o sacando leyes, por así decirlo, que están pensadas en el corto plazo, o simplemente ponen un parche, pero no dan una solución definitiva. Y eso tiene que ver un poco también con la urbanización y el asfaltado que necesita la ciudad, la conexión entre zonas estratégicas. Uno dice, y te pide a vos en realidad, basta de doble mano en calle Sarmiento. No sé qué es. Basta, basta. ¿Vos sabés que mi viejo vive en Barrio Lourdes? Parece oyendo y se va a ubicar, así que Sarmiento es la única arteria o la principal arteria que nos dirige hasta esa zona. Y sí, es una asignatura pendiente. Tenemos que estar pensando en calle Obispo Gelaber San Martín para descomprimir y generar una mano única. Guíame, ¿cuál es Sarmiento? Guíame, la tengo como lista. Sarmiento, para el vecino común, está enfrente de la Escuela Juan de Garay, en la Plaza Central. Ajá, bien. Da justo a la costanera también y es la calle por donde se ingresa al Consejo de la Ciudad. Viste, el Santa Fe no agarra tanto para el lado de la derecha. Carlos, el doctor Ulises es el que manda. No sé qué tendrá el doctor Ulises allá en Santoto. Dice, bueno, cantidad de tránsito, Roberano. Pero esto es un tema. Digo, en las calles centrales de Santoto se nota el tránsito. Sí. Digo, más allá del puente, imposible. Porque se nota el tránsito. Sí, y en las grandes arterias ves mucha congestión. Hoy lo hablamos en el puente, en calle Sarmiento, en avenida Luján. También necesitamos sistematizar y ordenar el tema de la semaforización en las avenidas principales, en la ruta 19, que para la gente que es del lugar hay ciertos usos y costumbres y uno sabe, obviamente, hacia dónde posicionarse. Pero la persona que viene viajando, bueno, la ruta 19 sigue siendo un gran problema por la falta de señalización de los semáforos y de la cartelería. Después también hay una calle, a nuestro entender, que tiene que trabajarse, que es calle Ascuénaga, que es la calle del Sanco de nuestra localidad, que también, de alguna manera, conecta todo lo que es la ruta 11 con la ruta 19. Es una calle paralela a una de las avenidas principales y necesita también repensarse con esto que hablábamos, el sentido único. Varios hablan de cómo agarró el tema de la calle. Lo de la calle, ya dan algunas opciones, viste, por WhatsApp, después se la vamos a pasar a Flor o pueden escribir. ¿Tenés alguna página, viste, donde me pueden escribir, lo de propuesta me pueden escribir? Ahora que hablamos de urbanización, ¿dónde podría agarrar la calle? Porque lo de Obispo Gelabar nombraste de varios que dan, pasa que se ve que hay tierra. Sí, no está pavimentada, es así. Bueno, solo opciones. Calle Richeri, negro, bueno, ahí le vamos a dar una página a Flor. En esta idea de renovar banca, una posibilidad muy factible, lo de renovar banca allá en Santo Tomé para vos, ¿qué es tu plan? ¿Plan para futuro? Me pregunta alguno, ¿futura intendente alguna vez? ¿Candidata a intendente? No hay que adelantarse, sí, la realidad es que, bueno, vamos dando pasos firmes, el primer desafío para pensar a más largo plazo es poder renovar la banca, que como decía, nosotros asumimos a fines del 2019, eso se vio como medio truncado y queremos recuperar ese tiempo perdido, porque hay temas que realmente nos interesan y se necesitan en la ciudad. Vos hoy mencionabas, negro, el tema de la seguridad, pero también el tema de la salud pública es algo que nos inquieta y que quienes tenemos responsabilidades necesitamos solucionar. Hoy, el zanco de la ciudad de Santo Tomé, que es un efector de salud de segundo nivel, no cuenta con guardia pediátrica. El vecino o la vecina que tiene una urgencia a las 3 de la mañana necesita trasladarse al hospital de niños, a la Alacia. Claro, tiene que venir, tiene que venir. Exactamente. Pediatra que hay problema en todos lados, pero Santo Tomé es una ciudad grande. Estamos hablando de una ciudad de más de 80.000 habitantes, es la sexta ciudad más grande de la provincia de Santa Fe, que absorbe no solo Santo Tomé, sino Sauceviejo y Coronda. La realidad es que no todos tienen 1.500 pesos de mínima para tomarse un remis, y los colectivos por la noche no circulan. Y en el hipotético caso que lo hicieran, no conectan con puntos estratégicos como en este caso el zanco de la ciudad. No está preparada por una urgencia, lo hemos hablado. Y no sé si había en Santoto que habían armado la carpa de vacunatorio, había familia viviendo en la carpa de vacunatorio. Sí, eso realmente fue un problemón el año pasado y realmente la incapacidad o la falta de respuesta de parte del gobierno provincial ante esa situación fue alarmante. Se terminó de alguna manera solucionando a los meses. Esperemos que no vuelva a pasar, pero hay que estar atento constantemente a esas situaciones. ¿Dónde se gestiona? Te lo pregunto a vos para no tirarle dinero, pero la gente ya que te aprovecha te tiene a vos. El tema de el agua, el tema del agua corriente, el tema del gas. Digo, hablábamos de asfalto, pero evidente de Santo Tomé. Acá mismo, en los barrios también, digo, estos problemas. ¿Hay proyectos de agua corriente de más gas en Santo Tomé o no hay? Hay, obviamente, proyectos en el Consejo que están presentados por distintos sectores de todos los colores. Yo creo que la mejora en el servicio de agua corriente y de gas tiene que ver con una decisión política del gobierno de turno y, obviamente, con un respaldo económico que pueda llegar a dar garantía de las obras que se necesitan. Este año tal vez no se pronunció tanto como el año pasado, pero hubo barrios específicamente donde han estado 3 o 4 días sin agua. Los barrios que lo tienen muchas veces tienen esa agua que, bueno, que tiene mucho zarro, que, obviamente, está clorada y no es transparente y eso también, de alguna manera... Antes llevaban los bidones. Sí, al vecino lo inquieta. Y, bueno, pasa. O el vecino opta por tomar agua de bidón, que no todos pueden comprarlo, y si no, lo habitué, es venir a algún lugar de Santa Fe y llevarse el bidón para tomarlo. Yo creo que es uno también de los grandes temas que tenemos que trabajar. Y después la conexión de gas, bueno, poder generar esos circuitos cerrados. Hay en barrios donde llega, pero no hay conexiones o extensión de una cuadra, dos cuadras. Vos sabés que acá, Dieguito ya me pone, quiere... Aprovechan ahí mañana. Los veteranos, el Club Veterano de Santoto quiere también un centro, quieren los veteranos de Santoto. Dieguito, ¿dónde queda el Club Veterano de Santoto? Para que me lo pase. Me hablan mucho de la costanera. ¿Han vivido qué tal el verano en Santo Tomé? Hermoso. No, sí, con los calores de 50 grados. No, el municipio en este caso ha estado trabajando mucho en lo que fue el verano en la ciudad, en lo que fue la puesta en escena de la playa, los espacios o los distintos eventos culturales que se han podido transitar. El verano todavía no terminó, pero siempre toda la zona de la costanera y de la playa fue muy demandada porque el Santo Tomé Sina tiene un sentido de pertenencia con esos espacios. Bueno, había que acompañarlo con iluminación, con mantenimiento, el tema de la playa con arena. Yo creo que uno de los grandes desafíos también es poder tener paradores, ofrecer gastronomía en esa zona, pensar también espacios inclusivos. Nuestra playa, a diferencia de la playa de Santa Fe, no cuenta con herramientas que sean inclusivas para aquellas personas que tienen discapacidad y que también quieren y deberían poder disfrutar. Carlos, vení que le voy a... Ahora voy a hacer unas preguntas clave a Flor. Y me voy a... No sé, tengo una sensación. No conozco. No, de la vida personal, tiene la nena, la nena, tiene la nena. Después de otros temas, yo no sé, no conozco y no pregunto, Flor. Hay muchos interesados también acá. Me preguntan a ver si... Carlos, yo no sé de qué equipo de fútbol. Yo le preguntaba recién de qué equipo le tira en Santoto Independiente. ¿Vos no te tira unión de Santoto? A mí me tira un poco unión de Santoto. ¿Vos de Santoto no tenés? No, no. ¿No tenés uno que te tire Chicho de Santoto? No. A mí unión de... ¿No te tira unión de Santoto? No, no, no. A mí me tira unión de Santoto. La camiseta es... Roja y negra, pero por eso. A mí me tira unión de Santoto. Ah, es como unión de Santoto al revés. Claro, al revés. Es engañosa. ¿Para qué? Claro, para que el de rosa... Engañosa. Te vamos a llevar... Ahí tenés un proyecto de Carlos. Que Colón de San Justo sea rojo y negro y cambien con unión de Santotome, que unión de Santotome sea rojo y blanco. Bien. Es una buena propuesta. O que se llame Club Atlético de Santoto. Claro. Hay que ver qué piensan, bueno, la dirigencia del club. Claro, una institución, ¿no? Por favor. Hay que arrimarle. No le va a gustar. ¿Cómo le van a querer cambiar los colores? Pero en Colón Unión, ¿te tienen el rubro o no te tienen el rubro? Ay, tengo mi corazoncito, soy... Guarda. Sí, mi corazoncito por Colón. Toda mi familia es de Colón. Tengo familiares que han hecho las inferiores en el club. La próxima venga sola, González. No traiga compañía. No traiga cualquier persona a la radio, ¿no? Bueno, viste, es discusión en la mesa. Esas cosas, bueno, el clásico también. Se hace hinchada, se ve. ¿Pero tuvo familiares en Colón, dijo? Jugando a las inferiores, amigos también. ¿En Unión nadie? Y en Unión también, también. Pero bueno, es por una cuestión de cercanía, tal vez. Con el sur de la ciudad de Santa Fe. No sabía el equipo, me la jugué, ¿no? Por eso lo quería tragar. Pero llevo el proyecto ese. Que Unión Sardomé para hacer rojo y blanco. El de San Justo, lo veremos. Flor, bueno, viene el año electoral. Va a renovar, para renovar la banca. Seguramente te vamos a tener acá. Repetime las redes sociales para que te sigan. Hay un montón, bueno, hay un montón. Dice, Santoto es 90% sabanera. No sé, no sé. Ahí entramos en conflicto. Claro. Dice, bueno, ve, ahí está. ¿Cómo Carlos puede aceptar que siendo de Santoto no sea de Colón, Unión? Antes que larguemos la pregunta, él ya estaba enojado. Bueno, acaba de contar. Que ella y su familia son de Colón. Hasta el único bache es container, que no tuvo. ¿Dónde ibas? Yo iba a bailar a rumba. Mis amigos me van a matar. Rumba. Angar. Ah, fuimos a la inauguración. Decimos a la inauguración. Y después iba a bailar a un lugar que se llamaba La Casona. Que era como más bailanda, por así decirlo. En la avenida. Claro, por la ruta, por la ruta. Fuimos a verlo una vez, Lula. Sí, por la ruta. En realidad, avenida Luján, casi llegando a la ruta. Fuimos a ver lo que ponga el fondo. Fuimos a ver, no pudimos cerrar nada. A la izquierda. ¿Eh? Claro, cuando vos vas a la izquierda. Tengo que confesar que me gusta mucho la cumbia santafesina. Y bueno, en La Casona siempre iban a tocar, bueno, bandas de la ciudad, de la región. Y hoy, bueno, la nocturnidad acá en Santa Fe está complicada también. En Santo Tomé también, ¿no? No hay mucha alternativa. No hay oferta, no hay oferta. ¿Pero tiene que ver con las reglas o con los inversores? Yo creo que las dos cosas vienen atadas. Cuando no hay reglas claras, hay incertidumbre a quienes quieren o tienen intenciones de invertir. Y la verdad que es una picardía eso también. Hoy Santo Tomé directamente no cuenta con espacios de esparcimiento, de nocturnidad en la ciudad. Para los jóvenes, todos vienen a la ciudad de Santa Fe. Y déjame decirte, esto es una apreciación personal, que mucho tuvo que ver con los incidentes que tuvimos en la ruta 19 años atrás, que han terminado obviamente en el fallecimiento de chicos, de jóvenes, por falta de control, de señalización y de presencia del municipio, de provincia. Así que yo creo que también eso es algo pendiente y que queremos trabajar. Hoy no hay espacios o lugares de encuentro para los jóvenes. Que eso también genera mucho cimbronazo de ese encuentro con los vecinos de la ciudad. Porque la juventud está siempre en la avenida, en la avenida 7 de marzo, en lugares puntuales. Pero el hecho de que estén tomando algo, que se vio en pandemia también, y no haya una recolección de residuos. Una de las quejas de los vecinos de 7 de marzo, aquí en la radio muy seguida, sobre en pandemia. Digo, igual lo de boliche, digo, situaciones similares también a los de distintos lugares. Los cambios de movidas, según los jóvenes, esto de no ser boliche era desesperado. Sí, religioso. Como le gustaba estar. Ahora creo que... A Faola. No, ahora creo que la juventud de los 18 años opta por juntarse en espacios más cerrados, más íntimos, y no tanto boliche. Pero bueno. No, claro, no agarró container, pero me hablan de Puerto Príncipe y Gitano. No, o sea, Gitano seguro no. Puerto Príncipe capaz que sí. Puerto Príncipe sí, va, las navidades y los años nuevos. Y él está, uno que está dolido es a lo más de 30, el dolor, porque dice que hoy es una casa de repuesto, el lugar donde él iba a bailar. No sé cuál de todas esas. O'Clock, Karaoke Bar. Ah, O'Clock, sí, sí, sí. O'Clock, Karaoke Bar. Bueno, ahí estaba Rumba. Pasa que tuvo a lo largo del tiempo muchos nombres. Y él se queja, imagínese, aquello que ya fuimos a un pelotero donde era container con el dolor del alma. Llegar a container y ver un pelotero. Santo Tomé tenía eso que te permitía salir a bailar con cierta flexibilidad. Yo me acuerdo de mis amigos, y tiene que ver con seguridad también. Íbamos a bailar en la bicicleta y la dejábamos atada al lado del boliche. Bueno, son situaciones que hoy, con la situación en la que estamos, son imposibles de pensarlas. Pero bueno, hay que trabajar y recuperar muchas de esas cosas. Flor, un gusto conocerte. Ya vamos a hablar más de, en la próxima vamos a hablar mucho de la vida privada. Bien. No, qué importa. Más de lo profesional que político que lo personal. Tengo muchos, ¿eh? Es material. Tengo mucha, ¿eh? Material. No, no, material no tengo. No, no voy a cuidar. Pero tengo muchas preguntas. Ah, bueno. No me quiero meter. Lo dejamos para la próxima. Pero bueno, un gusto. Gracias a ustedes también. Igual no es algo que nos guste. La primera más es si estás sola. No es algo que nos guste hablar de esto, ¿eh? ¿Estás sola usted? Pregunta Mario. No, no, no. Menos mal que no. Le acabo de contar a la gente que no. ¿Cómo, cómo? Pero bueno. No, no. Estoy acompañada con el padre de mi hija, que hace muchos años que estoy. ¿Qué? Ahora. Amigo, amigo al principio. Escúcheme. Amigo al principio como Macalister, que se puso novio con una amiga ahora. Claro. Yo no sabía lo de Macalister, pero bueno, bastante traicionero. Estuvimos como cinco años de amigos, mejores amigos y después terminamos de novio. A mí me gusta que los reconozcan acá. Pero ¿cómo han cambiado los tiempos? Ahora, no, no. No estoy sola y estoy con el padre de mi hija. Hay que aclarar. Y la gente, el otro dice, mirá, ahí está todo esto con el padre de la nena. ¡Qué locura! Compañero, no. No solo es el padre, sino que también es la pareja. Es la pareja. Es dos cosas que parecen realísimas. Sí, que dice que a veces va por separado. Hay que aclarar. ¿Y es del mismo equipo? Obvio. Sí. Sí, sí, sí. Todo igual. Van a ser felices. Van a ser felices. Por vida. Sí, sí, sí. De Colón, pero también es del interior. Es de Román. Así que siempre se inclina por... La fiesta del sol. Por boca, la fiesta del sol, sí. Hermosa la fiesta del sol. Hemos ido a unos veranos. Pero bueno, al ser del interior, siempre se inclinan más por boca, por River. Y yo la verdad que con boca a llevar ahí nomás. Bueno, mi abuela, noticia. ¿Tiene la hija? ¿Vive con el papá de la hija? Bueno, estas novedades que nos traen, ¿no? El 20, el 23. ¿Cómo debuta con novedades? Una de las primeras que pasa con Malas con casi... Están limpias, Carlos, ¿no? Muy bien. Invicta. Transparente. Vamos a dejar... Mirá, cuestión de tiempo. Lo dejamos ahí. Gracias, Flor. Bueno, gracias a ustedes.